Esto opinan los usulutecos sobre el trabajo y gestión de Miguel Jaime Piedra durante los primeros 100 días de administración municipal. Consideramos que han hecho uso de la tecnología, vemos un informe donde solamente le hacen una introducción prácticamente y que después posteriormente lo proyectan en lo que son las pantallas. Considero yo que ha sido un informe acertado, creo que quizás con algunas limitantes, y creo que ha habido una mezcla en cuanto a la cuestión económica como también a la parte cualitativa, que creo que es lo más importante. Creo que ha sido aceptable y la verdad que los 100 días considero yo que no es quizás un tiempo muy prudencial como para poder juzgar si un gobierno municipal va a hacer un buen trabajo o no, pero creo que es bien importante como para analizar prácticamente, por ejemplo, la iniciación de la visión que el gobierno municipal tenga y la forma en cómo inicia su trabajo, cómo se organiza. Y creo que eso se ha podido ver hoy este día. Bueno, yo vi bien el informe, me parece que han hecho muchas actividades en los 100 días. Veo bastantes y felicito a Miguel Ángel y a su consejo, aunque no estaban los demás, ¿verdad? Yo creo que sería importante que se unan y que cuando sean proyectos de ciudad, proyectos que nos beneficien a toda la comunidad, que se unan, que no sea una situación de negarse a aprobar algo que puede beneficiarnos a todos. Y hago un llamado a los concejales, ¿verdad?, que no estuvieron este día aquí, que se unan, que trabajen por Usulután. El pueblo votamos por las autoridades, entonces esperamos que se unan y que puedan trabajar de la mano, ¿verdad?, en los proyectos que beneficien a Usulután, porque eso es lo que esperamos. Y yo creo que con esa desunión no se va a llegar a nada. Y nosotros como Usulutecos esperamos más, ¿verdad?, con el aporte de todos unidos. Como Usulutecos tenemos todos la obligación de buscar la mejor y el desarrollo de nuestro municipio. Máxime siendo representantes, pues, electos por el pueblo, la gente, pues, en su mayoría votó por GAN en los diferentes partidos que conforman al Consejo Municipal, que se deben al pueblo y que tienen una responsabilidad muy importante al frente de la toma de decisiones para el desarrollo del municipio. Que hay que asumirla y afrontarla de la mejor manera, con las herramientas que se tengan a la mano, y buscando la unidad y armonía para el desarrollo de Usulután. Cuando te eligieron, ya no sos de un partido, sos elegido para desarrollar Usulután, no de un partido X ni un partido Y. Mi recomendación es para todos los concejales, o sea, de todos los partidos políticos, a unirse a un bien común, pues, o sea, que todo... Porque la verdad les digo, me extrañó un poco que los otros concejales de los otros partidos políticos no estuvieran acá, si son parte de un proyecto, son parte de la alcaldía, son que el pueblo los ha elegido. Esto fue algo que en lo personal vi, que como que no hablan todos el mismo idioma. Y lo importante acá es guiarnos para un bien común que se llama desarrollar Usulután. Yo pienso que, a pesar de que la alcaldía estaba con poco fondo, ¿verdad?, a la hora de que ellos tomaron pos de dión, yo creo que están tratando de hacer las cosas de forma correcta, ¿verdad? Hay que esperar los proyectos que ahorita se han hecho, pues, son proyectos pequeños. Esperamos que esos proyectos más grandes se logren en los próximos días, en los próximos meses, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es que hay entusiasmo, que hay interés de ayudar a la población, y eso es lo bueno. Trabajando juntos por un mejor Usulután, ¡ganamos todos!